Hay quienes cometen errores y después no saben cómo enfrentarlos. ¡Que pasen los litigantes, por favor! Esta es la demandante, Sandra Arteaga, quien le exige a su pareja que no vivan más en la casa de su suegra porque ella quiere tener tranquilidad. Este es el demandado, Juan Espinosa, quien aduce que su pareja debe esperar un año para que él termine sus estudios, porque ahora no tiene dinero para mantener un hogar. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien. Bien, qué bien. Sandra, usted es la demandante. Explique la demanda y lo que exiges. Bueno, yo vengo a pedir, a exigir, a darle un ultimátum a Juan Carlos de que me saque de casa de mi suegra. Tengo tres años de casada. No, pero... No, pero... Un segundito, un segundito. Deja que ella termine de contarme. Y luego tú respondes. Un momento. No, pero tengo un poquito de paciencia. Deja que ella me explique un momento la demanda. A ver, tienes tres años de casada. Tengo tres años de casada. Y tres años viviendo en su casa. Él se ha dedicado a estudiar. Nos casamos cuando estábamos en la preparatoria. A estudiar porque mis papás me están apoyando. Entonces, cuando estábamos en la preparatoria, nos casamos. ¿Se conocieron en la universidad? Sí, nos conocimos en la universidad. Ambos estaban estudiando. Estábamos estudiando. Nos casamos al año de habernos conocido. Bien. Al mes de habernos casado, yo salí embarazada. Mmm. Pero, este... Sí, mis papás me apoyaron. Nos casamos. Y ya, mi papá nos apoyaron para que viviéramos en la casa. Y con tal de que yo no me saliera de la escuela. Pero, tenemos tres años viviendo en tu casa. Sí, pero mis papás nos están apoyando. Nos están apoyando. Te están apoyando a ti. A mí no me están apoyando nada. A los dos y al bebé. A mí no me están apoyando nada. Pero, a ver, explica por qué tú dices que no te están apoyando. Porque, fíjate, si ustedes se conocieron estudiando en la universidad, tú sabías que él estaba estudiando en ese momento. Bueno, decidieron casarse. Bueno, está bien. Pero, como estudiantes, no es fácil tener un trabajo y ganar buena plata para poder independizarte. ¿Decidiste salir embarazada? Bueno, ¿sabiste embarazada? ¿Tuviste tu bebé, no? Sí. Y él sigue estudiando. ¿Por qué dices tú que los padres lo apoyan a él y no a ti? Si estás viviendo ahí en la casa con ellos. Pues sí, pero estoy viviendo en su casa y tengo que estar recibiendo maltratos de su mamá. Acuéntame qué tipo de maltratos. Espérate, Juan Carlos. Espérate, espérate. Cuéntame qué tipo de maltratos. Tengo que estar soportando a sus hermanos. No puedo ni siquiera bajar ni a la cocina, ni ir al baño. No, eso no puede ser. Porque si están ellos ahí, no puedo bajar a la cocina. ¿Te acosan? No, no. No, no me acosan. Lo único que no quieren es verme porque no me toleran. ¿Y por qué no te toleran? Porque no te has llevado bien. No les caigo bien. Simplemente no les caigo bien. No les pareció que su hermano se haya casado tan joven. Y no soportan que mi niña llore, que mi niña esté. Espérate, Juan Carlos, ten paciencia. No, es que no, es que eso no. Pero ten paciencia, Juan Carlos. No, no puede ser. No, no puede ser. Juan Carlos, por favor, a silencio. No, es que no. A silencio. A silencio. Continúo. Él no está en la casa para darse cuenta que sus hermanos, si ellos están en la cocina, no puedo bajar a la cocina. Si ellos están ocupando, yo solamente puedo hacer una llamada a mi casa en la noche. Mientras ellos no puedan, mientras ellos no estén ocupando el teléfono, yo solamente puedo hablar por teléfono a mis padres. Es que eso no es cierto. Ay, ¿cómo no va a ser cierto? No, no te están cuidando. Tú lo has visto. Tú lo has visto que tus hermanos no me dejan hacer nada. Aparte, tienen el radio todo volumen y despiertan a la niña. O sea, se la pasan en tu casa. Bueno, a ver, Sandra, cuéntame alguna experiencia, por ejemplo, con tu suegra. Mi suegra. Mi suegra decide que se va a hacer el súper en la semana. Me dice, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta a la niña? Ella le compra los pañales. Ella decide hasta qué se va a poner mi hija diario. Porque según esto yo no sé vestirla, yo no sé lo que ella va a necesitar, yo no sé cómo alimentarla, porque soy una inmadura, una niña tonta, que no sabe ni cómo cuidarla. ¿Cómo voy a saber si ni siquiera me han permitido, ni siquiera me han dado la oportunidad? Yo sería muy feliz si él, aunque sea en un cuarto, que fuera fuera de su casa, que lo estuviéramos pagando, yo puedo trabajar, él no me deja trabajar, porque tengo que cuidar a la niña. Bueno. O sea, no, la niña la podemos meter en una guardería. Yo puedo trabajar, puedo dedicarme. Pero yo lo único que le pido es que me espere un año, que me hace falta terminar la escuela para yo trabajar y sacarla. Puedo trabajar, yo puedo hacer todo. Es que ya no toma en cuenta que mis papás nos están apoyando mientras yo no trabajo. Yo lo único que le pido es que estemos un año, que es lo que me hace falta para terminar. Un año, ya hemos tres, en un año me va a salir igual que no puede. Ahorita él está haciendo su servicio. ¿Cuándo le da tu padre semanalmente? Me da mil dólares, cien dólares. Cien dólares. Y me da veinte a mí semanal, para lo que me haga falta a mí, para que me haga, no sé, para comprarme cualquier cosa. Pero es que no falta nada. Con veinte dólares yo que voy a hacer. Tiene pañales, tiene todo. Y no puedo, no puedo yo recibir una ayuda de mis papás, porque dice que yo voy y me quejo con mis papás. Yo me puedo ir perfectamente a mi casa. Claro. Con mi hija. Claro. ¿No quieres? No, pero no voy a quedar ahí. Bueno, pero él no te manda, ¿no? ¿O te manda? No, no me manda, ¿no? Entonces. Pero si tú tienes que estar conmigo. Ay, pero ¿por qué? Bueno, porque fíjense, ustedes se han metido en una situación que ahora tienen que enfrentar de alguna manera. ¿No piensas tú? Yo le he dado, yo le he dicho, yo no me puedo esperar un año otra vez en su casa. Yo no puedo estar en su casa un año más. Pero es que solamente un año, un año. Entonces, ¿qué tú le exijas ahí? Que nos vayamos de ahí. Y si no se va, él quiere seguir conmigo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vivir? Y si no se va, Sandra, ¿qué pasa si no se va? Solamente un año. Si no se va, nos separamos. Yo me voy a casa de mi mamá. ¿Te vas a casa de tu mamá con la niña? No, pero ¿por qué no me puedes entender? No, ¿cómo te voy a entender? ¿Cómo te voy a entender? ¿Ellos nos están apoyando, nos están dando techo, comida y todo? ¿Estás enamorada de Juan Carlos todavía? Sí. ¿Sí? No, pero ¿sí o sí? No, sí. ¿De seguro? Sí. ¿Lo amas y estás enamorada de él? Lo amas, por supuesto. ¿Qué te he aguantado tres años? Es porque te quiere, porque quiero hacer una vida contigo, pero yo no puedo hacer la vida al lado de un parásito. No, ya verás que... No, ya veré, ¿qué veré? Parásito, ¿por qué? Sandra, cuando tú conociste a Juan Carlos, ¿qué estudiaba él? Se estoy estudiando. Él estudiaba ingeniería, electricidad y yo sistemas. Igual empezamos la carrera juntos. La tuve que terminar. Yo no seguí estudiando, él sí. Porque saliste embarazada. Sí, igual, igual porque nos casamos. Él, él, cuando nos casamos, él me dijo que íbamos a seguir estudiando y todo. Yo le dije que cuando la niña ya estuviera, cuando yo ya tuviera la niña, yo podía seguir estudiando. Él me dijo que sí, que cómo no, que cuando la niña estuviera... ¿Y por qué no ha seguido estudiando? Porque no quiere. No quiere, ok. Ay, esto es no quiere, yo no los entiendo. Vamos a un receso y cuando regresemos, Juan Carlos nos va a dar la versión de los hechos, de acuerdo a como las ve él. Vamos al receso. Después de la pausa. O sea, yo puedo que sí acepto, pero porque ella es así, también no comprende, que no me comprendía que... No, yo sí entiendo, yo sí entiendo. Lleva tres años comprendiendo. Sandra y Juan Carlos llevan tres años de matrimonio y tienen una bebita. Sandra viene a sala de parejas para demandar a su esposo, Juan Carlos, y decirle, o me sacas de casa de la suegra o me voy a casa de mis padres. Y se acaba nuestra relación. Resulta que ellos se conocieron haciendo sus estudios universitarios, se enamoraron, se casaron, inmediatamente ella salió embarazada. Él continuó sus estudios con el apoyo de sus padres y ellos fueron a vivir a casa de los padres de Juan Carlos. Sandra se siente muy incómoda en casa de los padres de Juan Carlos. Dicen que a ella allí no la tratan con cariño, no le aprueban lo que ella hace, no le dan lo que ella necesita, sino simplemente lo que le hace falta a la niña y a ella, y está muy incómoda. Y si él no la saca de casa de la suegra, se acaba la relación. Sí. ¿Así de drástico? Así. Bueno, vamos a ver, Juan Carlos. Sí, pero yo solamente le pido que me espere un año, que es lo que me hace falta para terminar la escuela, y yo terminando la escuela, yo saco de mi casa, nos vamos a un departamento, ahí todo va a ser diferente. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos de una vez? Juan Carlos, ¿por qué no? ¿Por qué tú no te buscas un trabajito por la mañana? Yo las mañanas. ¿Y te ganas tu dinerito? Yo las mañanas hago mi servicio social y en las tardes voy a la escuela. ¿Qué cosa es el servicio social? Es algo que me sirve para como una tesis en mi escuela. ¿De tus estudios? Sí, sí. Es como una práctica de tus estudios. Exactamente. Ya comprendo. Yo las mañanas voy al servicio y en las tardes voy a la escuela. ¿Por qué tú no permites que Sandra vaya a casa de su madre? Una vez, dos veces al año puedo ir a mi casa. No, pero escúchame, que vaya más a menudo a casa de su madre, quizás esto le da un aliciente, se siente más. Es que es mucho de trayecto, yo realmente me quedo preocupado, voy con la niña sola y dos horas de camino. ¿Cuántas horas de trayecto tienes? Dos horas. Dos horas. Dos horas. No me puede pasar nada, voy con mi hija, no pasa nada, si no llévame tú, es que no me permites, no me dejas ni hacer. Pero ¿cómo estás ahí sola con la niña? ¿Y por qué entonces no le permites a ella también, ya que tu mamá está en la casa? No, mi mamá no está en la casa, mi mamá se la pasa en su negocio con mi papá. ¿En su negocio? Sí, ahí está, ahí está en el negocio. Se la pasa jugando todo el tiempo. No, para nada, ahí está. Todo el tiempo se la pasa jugando. No, no, sí, ella está en su negocio, de dónde crees que comemos. Ah, bueno, sí, su negocio, ajá. Sí, ella no mantiene. ¿Ustedes tienen una recámara para ustedes en la casa? Sí, sí. Para los tres, para mi hija, él y yo. Para los tres. De ahí no salgo en todo el día más que para hacer los millones. Y la niña que tiene tres añitos ya, ¿no? Tres años. No puedo salir de la recámara solamente para hacerle de comer, para bajar nosotros a comer. Ay, ¿cómo no? Sandra, ya que te has aguantado tres años, no será posible poderte aguantar un añito más para que ya puedas entonces salir de la casa bien, él con su carrera, con su profesión. Sí, es un año. Y se puedan establecer de una manera ya formal. En un año me va a pedir otro año en lo que se establece en el trabajo, en lo que es, en lo que lo soy, lo que es. No, porque le estás haciendo un servicio social, me imagino que por ese servicio social. Tú no quieres dejar tu vida, no quieres dejar tu vida, no es que no te hubieras casado conmigo entonces. ¿Por qué Sandra no puede trabajar? Porque ¿quién cuida a la niña? Mis hermanos no están en todo el día, mis papás no están, están trabajando. ¿Y no puedes poner a la niña en una guardería? O sea, yo lo que ya no quiero es darle más molestias a mis papás. Pero la guardería la puede pagar ella con su trabajo. Pero es que solamente es un año, ya. No, 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 no me estás haciendo sentido. Contesta mi pregunta. Ella puede poner a la niña en una guardería, pagar la guardería con su trabajo, de esa manera ya se va a sentir más desahogada, más libre de las cuatro paredes donde está viviendo, y quizás el año se le pase más rápido. ¿No te parece? Pero es que está bien, ¿por qué se pone de nece y no me quiere comprenderte nada más? ¿Y por qué te pones de nece o tú? ¿Y por qué te pones de nece o tú? Ok, sí, o sea, yo puedo que sea acepto, pero porque ella es así también no comprende, que no me comprendía. No, yo sí entiendo, yo sí entiendo. Lleva tres años comprendiendo. Lleva tres años comprendiendo. ¿Cómo no? O sea, es que llevo tres años entendiendo. Voy a hacer la decisión de este caso. Mira, Sandra, yo comprendo que es muy incómodo, estando casada, vivir en casa de tus suegros, bajo las reglas de ellos, dependiendo de ellos, de la plata de ellos. Fin y al cabo, él es el hijo, tú eres la extraña. Yo eso lo comprendo. Pero tú también te casaste con él sabiendo que él estaba estudiando, ¿sí o no? Todos estábamos estudiando. No está bien, pero ustedes ambos hicieron esa decisión de casarse mientras eran estudiantes. Sí, pero nunca fue el plan irnos a vivir a casa de su mamá. ¿Y cuál era el plan, Sandra? Irnos a rentar un departamento, trabajar en la tarde y rentar un departamento con eso. No pedía yo lujos, ni comodidades, ni nada. ¿Y qué pasó con el plan? No contábamos con eso. Mira, Sandra, si tú quieres ir a trabajar y poner a la niña en una guardería, perfecto, hazlo. No tengo problema y él lo acepta. Ahora, yo te voy a negar esa parte de la demanda de que se vayan de la casa de los padres de él. Porque si a él lo que le queda es un año de sus estudios y después de ese año, estando haciendo él su trabajo social, él va a conseguir un trabajo inmediatamente. Ese será el momento clave para que ustedes realmente entonces se independicen con todas las de la plata que él va a recibir por su trabajo y su profesión. Bueno, si tú en el entretiempo de aquí a aquel año se venza, a través de tu trabajo logras reunir suficiente dinero para alquilar un departamento y mudarte junto con tu hija y él, feliz sea la situación. Pero si no, atente a las consecuencias, porque te casaste con un hombre que era estudiante siendo tu estudiante también, y arriba de eso te embarazaste. Quizás tus suegros no son los mejores del mundo, pero caramba, agradeceles que les han apoyado, les han dado albergue, les han pagado sus necesidades y están ayudando a tu esposo a que termine su profesión. He dicho, caso cerrado. Gracias. 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 Gracias.